Bienvenidos una vez más al Teatro del Estado, sexto festival internacional Jazz with Way. Hoy tenemos una gran noche, creo que ya después de cinco festivales que hemos pasado y uno más, una vez, otra vez tenemos uno de los grandes artistas que han dejado hoy en la historia mundial del jazz con nosotros. Solo antes quiero comentarles que estoy muy contento porque, van a decir que soy repetitivo, que ya lo dijimos en la inauguración, pero de veras agradecemos infinitamente a la Universidad de Veracruzana, absolutamente a toda. Ha sido impresionante durante este festival. Un aplauso por favor. Y agradezco muchísimo en nombre de todo el jazz, de todo el festival jazz, muchísimo el cariño que nos han mostrado y el apoyo total de nuestra rectora que ahora se encuentra con nosotros. Muchas gracias a la doctora Sábia Grande de Guadalajara. Y bueno, como decía, ustedes saben que el festival jazz se ha traído ya quizá más de, cerca de 40 de las personajes más importantes en seis años en el estudio del jazz. Hoy tenemos un pianista que yo he seguido desde hace muchos años y muchos de nosotros también. Es un pianista que ha dejado un legado ya muy fuerte a nivel internacional. Prácticamente él ha impactado en dos generaciones de músicos de jazz en todo el mundo. Podemos decir que después de McCoy-Tainer que estuvo aquí con nosotros, de esta cultura, McCoy-Tainer, etcétera, y podemos hablar de muchas cosas más, pero definitivamente este pianista es uno de los pilares de la historia de esta música a nivel mundial. Así que con muchísima alegría, con nosotros, disfrutemos a el trío de Dave Kikoski. ¡Muchas gracias! ¡Hola, México! ¡Hola, Cruz! ¡Hola, Cruz! ¡Hola, Cruz! ¡No! ¡It's really great to be here! ¡It's an honor for me to come and play for you! From up in New York. And Francisco Mela, my dear amigo, was gracious enough to invite me. And it's wonderful to be here And also I won't try to get the right pronunciation We just started playing together We did some rehearsing yesterday And also today And we're having a great time And also I'd like to thank Edgar Durantes Thank you very much And we have the Incredible Bob Moses on the drums Thank you very much Thank you Thank you Thank you Thank you Bob And Pablo Meneres On the bass We're going to do mostly original music for you We hope you enjoy it But to start off We're going to warm up with A standard composition Entitled In Your Own Sweet Way We hope you enjoy this Good You know that one Thank you You know that one Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 Gracias.